A ver, Ricardo, ¿qué alcanzo embarazada yo? ¿De dónde sacas esas tonterías? O sea... Jenny, ya. Por favor, no lo niegues. Me lo dijo Kika. ¿Y Alan ya sabe? No, Alan no sabe. Kika me pidió que por respeto a ti no se lo dijera. Pero se lo vas a tener que decir. Muy padres. Lunes a viernes 8pm. Participa en Imagen Televisión.